¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndonos desde el fraccionamiento Aramara. Esto es sobre la calle Tai. Aquí en este lugar, pues bueno, pues bueno, se encuentran paramédicos de protección civil y bomberos y las autoridades municipales debido a que, pues bueno, aquí en esta finca, a un costado del depósito Aurora, pues bueno, lamentablemente fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona. Una persona aparentemente de aspecto indigente, el cual habría pedido permiso para ingresar a esta casa a hacer del baño. Lamentablemente, el hombre queda sin vida ahí en ese sitio. Y bueno, los elementos de la policía municipal fueron enterados de estos hechos. Esto es frente a la finca número 23A, es frente a la finca 23A, en donde, pues bueno, se encuentran las autoridades municipales, los cuerpos de auxilio, pues han procedido a cordonar el lugar de los hechos debido a que, pues bueno, fueron enterados de esta situación. De acuerdo a lo que comentan, el reporte entró a los números de emergencia de seguridad pública municipal del área de protección civil y bomberos, en donde solicitaban la presencia de, pues personal paramédico. Aquí sobre lo que es la calle Tai, debido a que había una persona, es la calle Tai, a la altura de la finca número 26, en donde comentaban que se encontraba una persona inconsciente, por ello que llegó esta ambulancia, la B0673, los cuales, pues bueno, al ingresar a la finca, se dan cuenta de que, lamentablemente, en el interior, en la zona del baño, había quedado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino. El hombre ya sin vida, pues bueno, pues quedó ahí inerte, y por inmediatamente, pues bueno, los elementos de la policía, el personal de bomberos, más bien, pidió la presencia de la policía municipal, arribando al personal de seguridad pública, asignados a la vigilancia de esta área, los cuales, pues bueno, preguntan, preguntan a los propietarios de la finca qué hacía esta persona de aspecto indigente dentro del domicilio. Comentan que el hombre, pues había, lo conocían aquí en esta zona como con el alias o el apodo de la yegua, y había pedido permiso para ingresar al domicilio a hacer sus necesidades fisiológicas. Ante estos hechos, pues bueno, los elementos han procedido a cordonar el ingreso a este domicilio y han solicitado mando y conducción a la gente del Ministerio Público en turno, quien ha ordenado el llenado de los registros correspondientes, y el lugar, pues bueno, enviará al personal de la policía investigadora, así como de los servicios periciales. Gracias por ello, que se encuentra el personal paramédico y personal de Seguridad Pública Municipal en este lugar, tomando conocimiento de este lamentable caso, alias la yegua, alias la yegua, un indigente que se la llevaba aquí en la zona de Aramara, pues bueno, ha sido encontrado sin vida aquí sobre la calle Tai, aquí a un costado de lo que es el depósito La Aurora, aquí en el fraccionamiento Aramara. Lamentablemente, pues bueno, el hombre se quedó, quedó ahí tirado, a un costado del baño, y por ello las autoridades municipales han determinado dar inicio al informe policial homologado por órdenes de la gente del Ministerio Público en turno. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, ya los voy a dejar con esta imagen, y un momento más, la información completa en nuestra página de Internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenas tardes.